Muchachos, nos sentimos muy agradecidos de haber estado esta noche con ustedes, compartir la música. Queremos que sigan gozando. Todavía viene mucha música mañana. Que sigamos disfrutando. Y eso muchachos, muchas gracias. Los queremos mucho. Gracias por traernos acá en Chorosol. Todo ya está perdido. La música ya va llegando al último compadre. Miradas en silencio. ¿Y quién va a pensar que después de este primer baile me va a enamorar? Yo quedaba un solitario pelando, me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando. La vida es un gran baile. Cambiando a su salón. Y a muchas parejas bailando a nuestro alrededor. Y en frente a esta gente nos fuimos a encontrar. Pareciamos predestinados para así bailar. ¡Qué gracia! Yo quedaba un solitario pelando, me quedé sin hablar, mientras tú me fuiste demostrando. Que el amor puede bailar. Y ahora que estamos en la vista, tú y yo Quiero que dejemos de bajar a ti Presiden los ritmos que te quieren separar de mí Y no pueda arrasar de mí y sentir tu cuerpo Y no pueda parar solo como una vez que está junto a ti Así hablando que el amor Que estaba en el amor Y ahora me llena de igual Yo quedaba en solitario hablar De querer sin hablar Mientras tú me fuiste demostrado Que el amor es bailar Que el amor es bailar Mientras tú me fuiste demostrado Que el amor es bailar Mientras tú me fuiste demostrado En cuanto tú me fuiste crecimiento Y la nuestra hundred persona Verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias Mario!